¿Qué es la oportunidad de abordar esta tribuna? Y de lo que se trata es compartir con ustedes información estratégica acerca de lo que está sucediendo en el planeta en relación al agua, a los árboles, a la contaminación ambiental y por supuesto también hablar de nosotros mismos. Que tenemos el privilegio ahora de vivir en la denominada sociedad del conocimiento, el Homo Sapiens, o sea nosotros ya estamos en esta sociedad en donde todo se ha globalizado. Se ha globalizado la política, se ha globalizado también la economía y pareciera que todo se globaliza menos tres aspectos que me parece que son fundamentales. Los valores que sostienen a una sociedad, sus principios que son los que impulsan a estas sociedades y por supuesto el amor, que sin lugar a dudas es el más grande y poderoso y fuerte de todos los sentimientos. Algo está mal tal vez porque nosotros no le estamos asignando el verdadero valor que tiene a la vida. A lo mejor por nuestra indiferencia, a lo mejor porque no nos importa lo que pueda suceder dentro de 10 o 15 años, pero el punto es que nosotros somos corresponsables de la preservación de la vida, de su continuación, de su continuación, de no obstaculizar el proceso de evolución de nuestra especie sobre el planeta y en esta llamada sociedad del conocimiento, actuar y ejercer nuestra libertad con el más alto sentido de responsabilidad. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no es fácil cambiar nuestros hábitos con los que hacemos las cosas. Actuamos muchas veces como autómatas, actuamos inercialmente. Si realmente queremos hacer las cosas de mejor forma y calidad, tenemos que intentar modificar nuestros hábitos y nuestra manera de hacer las cosas. La mente humana, sin lugar a dudas, es maravillosa. Es como el agua, se adapta a cualquier forma. Por eso es tan maravillosa la mente. Y por eso, cuando creas en la mente el modelo de algo que quieres materializar, con lo que puedes impactar tu realidad de acuerdo a lo que determina la mente, entonces ocúpate de revisar la clase de pensamientos que tienes todos los días. Sacar la basura que traemos, echarla al cesto, sacar el lastre que traemos, envidias, rencores, malos sentimientos, el mal deseo a otros, etc. Porque acuérdense que nuestra vida se rige por una ley que es infalible, que esa nadie la puede violar ni sobornar. Y esa es la ley de la causa y del efecto. ¿Hasta dónde nosotros queremos ejercer nuestra libertad? ¿Hasta dónde la queremos ejercer con responsabilidad? Dejar de seguir debatiéndonos entre esclavitud y libertad, entre conciencia o inconsciencia, entre razón o sin razón, y atrevernos a ejercer plena y vigorosamente nuestra libertad para estar en condiciones de propiciar un nuevo cambio de vida que nos permita y que les permita a los que nos siguen vivir indiscutiblemente en las mejores condiciones.